Hola gente, bienvenidos otro día más, soy Inkishenain, y bueno, estamos aquí con el Bristol 146, el tier 4, caza inglés. Por lo menos que tengo ya aquí también el tier 2, el demon, el que va por la rama de los semibombarderos, es decir, aviones pesados. Pero bueno, vamos a jugar con el Bristol, que es la última partida, si me hago la triple ya tendría el tier 5, el Spitfire, el 1 creo que se llama, Spitfire 1. Pero bueno, vamos a jugar aquí con el Bristol, bueno, cualidades del Bristol, el Bristol lleva 8 cañones de 7,7, más o menos. Es brutal, se mueve muy bien, el motor es bastante mierdas, gira muy bien, tal, pero bueno, mete mucho daño, es digamos un avión de combate cercano, es decir, que no le puedo, es el mejor 1 contra 1 de tier 4 creo, más o menos, a ver, habrá otros también que sean muy buenos, pero bueno, podemos ver ahí que 312 de maniabilidad. Y bueno, los cañones, como había dicho, de 7,7 no tienen gran distancia, creo que es a partir de los 600 metros exactos cuando puedes empezar a disparar, lo cual es un poco absurdo, pero bueno, estamos ahí comparándolos con otros aviones, podemos ver que, por ejemplo, un alemán, el alemán me gana en potencia y fuego y velocidad, pero pierde maniabilidad, pero bueno, vamos allá. Es normal, ya que el avión alemán se juega de otra manera. Y bueno, vamos a subir un poco, pero bueno, la altura última de este avión es de 1000 metros exactos. Vamos a ver, vamos a subir un poco más, no estamos fuera de la altura óptima, pero bueno, la velocidad óptima podemos ver que es de 350 más o menos, por ahí un límite. Vale, por ahí vemos mucho bombardero de estos, no será por este exactamente. Vale, no nada, vamos a por este. Vale, vamos a ir disparando. Vale, curamos el piloto. Yo no veo que tiene mucho de FEM, eh. Cuerpo, curpo. Vamos a ir disparando. No tengo que alejarme, ya que van a por mí. Tengo un... ¿Qué es eso? El... El americano. Pues nada, vamos a darle vueltas al americano, ya que el inglés es especialista en esto. Parece ser que no me va a dejar en par. Vamos a frenarnos más. A ver si lo matan mis aliados, por burro. Vamos a frenarnos más, 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 más. Al final se tiene que alejar de mí. Porque si no pierde velocidad, parece ser que pasa de mí. Ahora es mi turno. ¡Impacto! Vale. Vamos con calma. Me da un poco a tirones, pero bueno. Esto de jugar con ratón, la verdad, es que a veces es un poco molesto, porque... No puedes hacer bien los movimientos que quieres. Ahora me da tangadas de FPS, de puta madre. No puedo matarlo porque tengo tangadas de FPS brutal. Me frasca en el motor por detrás. Yo quiero matar a este cabrón, por lo menos me ha disparado al principio. Perfecto. Ahí está el enemigo que me ha disparado. Vamos a cargarnos, ¿verdad? Enemigo dañado. Es que tengo un DPM brutal, por favor, como había dicho. Pero bueno, no sé dónde están mis aliados. Voy a morir ahora. Enemigo dañado. Es que voy las balas. Es que son dos menos. No tengo un tiro, ya como no ha venido por mí ahora. Probablemente... Están intentando darme. Vale, el... ¿Esto es el... ¿Japonés? No sé cómo le es esto. ¡Impacto! ¡Vente! Estoy yo contra él. Uno contra uno. Sube. Paleo totalmente. Bueno, bueno, por favor. Deja matar. Y bueno, queda el último avión enemigo. Es un bombardero de estos raros. No sé dónde está. Lo tengo enfrente, pero no lo veo. Y bueno, podemos ver que con dueño de vida me he cargado a dos aviones. Me gusta mucho este avión. Es bastante bueno. O sea, no me va a dar tiempo. No me voy a llegar. Pero nada. Partida corta. Han ido por mí, pero no han sido capaces de vencerme. Y bueno. 4.545 de experiencia. Una partida bastante... Bueno, no sé si es hiper espectacular. Pero bueno, es bastante buena. Y bueno. Bueno, con esto ya me compraré el Spitfire. A ver si carga. Es que no sé qué han hecho en este parche. Va muy tangado lo de cargar en este juego. Bueno. Dejando eso atrás. Vamos a comprar ya el Spitfire. Desarrollarlo. Perfecto. Y bueno. Ya tenemos el Bristol 146 LT. He comprado el Spitfire. Que lo compramos. Sin interpolación. Está claro. Y bueno. Lo vamos en el hangar. Hacemos esto. Podemos ver que tarda muchísimo en cargar. No sé por qué. Antes no pasaba en el otro parche. O solo soy yo. No lo sé. Y bueno. Tenemos aquí el Spitfire. Y bueno. Ahora hay que desarrollarlo y todo eso. Así que bueno. Vamos a dejarlo aquí. Y bueno. Como siempre. Si os ha gustado. Suscribiros. Darle a me gusta. Y hasta luego.